Estimados, estimadas, yo soy Teo El Chirrindongo y estoy empezando este programa de Flow, estoy aquí en el hotel Condesa DF, estoy esperando a mi invitada de hoy que ahora si estoy anonadado, les va a encantar, está ahí arriba en la azotea echándose una comidita y ahorita va a bajar porque la están peinando, van a ver quien es, ni más ni menos que Sasha Sokol, no se despeguen porque la entrevista está bien chida, habla muy rico Sasha. Y es muy madura, gracias. Es pura frutal, práctico y listo para llevar. Con un sabor como nunca había probado, estoy listo para entrevistar a Sasha Sokol que me dio una entrevista exclusiva, solo a mi, en todo el país, solo a mi. Chido Juan, no se despeguen, va a estar con Torre. Buenas tardes, estimado Audiencia, yo soy Teo El Chirrindongo, una persona muy sopera, muy arrocera, pero nada postrera, aunque últimamente muy postrera porque estoy madurando, como ven no estoy en Flow, estoy en la sala de espera de un dentista. Nada, como creen, estamos aquí en Hotel Condesa de F, muchas gracias por sus facilidades y estoy ni más ni menos con lo que era mi amor imposible de niño y de todos, de todos ustedes. Sasha Sokol. 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 Gracias por darme unos minutos aquí en Flow, estoy ya no nadado, estoy con Sasha Sokol. Gracias a ti, qué buena onda poder cotorrear contigo en este espacio, te tenía muchas ganas, pero quisiste mucho del programa. Sí, no me había intriga, no, no me había intriga, pero estoy con Sasha Sokol, o sea, me acuerdo como que vale, tindirich, como que era hoy, está el espampanante Piocha, sigues igual de Piocha como los vinos, y me estás dando una entrevista. Sasha, ¿cómo estás, Sasha? Pues muy contenta de darte esta entrevista, muy contenta de poder cotorrear contigo, siempre es un placer estar contigo. He disfrutado mucho cada encuentro que hemos tenido, sobre todo cuando componemos juntos. Vientos. Y qué rico poder ahora cotorrear. Ahorita nos platicas de esa rolita que es buenísima y nunca salió en el disco ese, pero luego vi que le estabas regalando por ahí. Sí. Y creo que es la que más tiene views de tus videos, perdón. Para que vean, ¿eh? No tengo lentes por farol, lo que pasa es que fui a nadar, y entonces, ah, estoy bien, mira. Ya nos puedo guardar. Sasha, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Ay, caray. Sabemos que estás con, pues, toda esta locura que se armaron el Benny, este, tú y Eric. Sí. Que en realidad tocan sus rolas de ustedes separados y se apoyan como banda, o cómo es un poquito. Pues mira, creo que reversionar tus temas siempre es muy sabroso, te da la oportunidad de ir al pasado y de recoger una canción que te habló en un momento, pero que quizá con ese arreglo hoy ya no te dice mucho. Y de pronto revisitarla, desnudarla, volverla a vestir. Y en este caso, creo que algo que le da un sonido muy especial es que no nada más los arreglos son diferentes, sino que los arreglos vocales son diferentes, porque son canciones compartidas. Entonces, digamos que Eric y yo somos invitados en las canciones de Benny. Ok. Benny y Eric son invitados en las mías, y así. Entonces, lo que se generó es un disco que se llama Primera Fila, que es este concepto que tiene Sony Music, y que la columna vertebral son tres canciones de las carreras nuestras como solistas, como tres temas muy emblemáticos. Ajá. Y luego, dos covers de personas a las que admiramos, un músico Paez, con El Amor Después del Amor. Gran rola. Y otro es una banda española, deliciosa, que se llamó Recintos Implicados. Ok. Y la rola es Cómo Hemos Cambiado, que creo que nos queda como un dedo. Y la de Cristóbal Paez también, ¿eh? Sí, es un rolón, es como un himno al amor. Lo es. Y de alguna manera, Eric, Benny y yo nos hemos amado tantas veces en el escenario que Cómo es El Amor Después del Amor. Ok. Un poco nos queda bien en ese sentido. Y hemos cambiado mucho, al mismo tiempo hay cosas que son muy parecidas en nuestras carreras. La idea surgió por Sony, de hacer un primera fila, pero que no fuera nada más de un artista, sino de varios. Y creo que de una forma muy orgánica pensaron en nosotros. Y nos sentimos muy cómodos en el escenario, nos sentimos muy cómodos acompañándonos. El disco ha tenido una aceptación muy padre. Número uno, Pilbara, como que hay que decir. Sí, está como el número uno por todos lados. Mira, o sea, todos sabemos lo difícil que es lograr eso, ¿no? Cuando te pasa, nuevamente te vuelve a maravillar, jamás lo das por hecho porque sabes lo difícil que es. Y luego otra cosa que está haciendo genial es que estamos vendiendo muchos discos. Claro. No nada más es que la gente le guste, sino que está comprando el disco físico. Qué chido. Cosa que ya se usa cada vez menos. Y la gira está jalando muy padre. Tenemos unas fechas ahora en el DF de 11 y 12 en el Auditorio Nacional después de haber hecho tres Metropolitans. Tuyos, 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 tuyos. O sea que no solo no nos podemos fijar, sino que hay que darles a las cosas. Qué chido. Está muy fácil. Estoy orgulloso. Sherry me deshace a Sokol. Siempre estoy orgulloso. Sherry me. Oye, una pregunta así como más técnica de cómo le hacen para un set list. O sea, Eric Yeager dice, estas son las tres que quiero que canten. O ustedes dicen, yo creo que esta, como que échate, está más chida, ahí entro más yo en la voz, puedo hacer los coros. O cómo es. Fíjate que cada uno tiene ocho o nueve discos como solista. Sí, ¿no? Entonces hay muchísimo material. Está lindo tú. ¿Eres YouTube? Es YouTube. Hay más discos que YouTube. Solista, además. Está cañón. Sí, sola, porque luego con la banda hay un chorro. O sea, creo que he grabado veintitantos discos que se dice fácil. Está cañón, está muy cañón. Y entonces hay mucho material y lo que decidimos fue que Benny y Eric escogieran las rolas niñas que querían cantar. Benny y yo escogimos las de Eric. Eso, no sabía. Y creo que como que fue una buena forma de acotar los temas. Tampoco queríamos que fuera un disco muy largo, ¿ves? Ajá, sí, sí. Un disco doble. Entonces ya. Ya la gente no lo pela, ¿no? Creo que sí, hoy sapeas tan rápido todo. Toda la información fluye de una forma tan rápida y tan ligera que hacer discos pesados como que no es el momento. Entonces quisimos que fueran tres rolas nada más. Y basados en eso, pues cada quien escogía qué era lo que quería cantar del otro. O sea, cuáles rolas yo de Benny he querido cantar, ¿no? Que cuando él sacó, yo decía, carajo, ¿cómo no compuse yo esa canción? Y viceversa. Entonces escogimos cada quien los temas del otro. Y luego juntos escogimos los covers. Ok. Y luego compusimos dos temas. Inéditos. Uno es cada beso, dos inéditos. Cada beso que fue la punta de lanza del disco. Que institucional suena eso de la punta de lanza. No, suena así como que estoy en una cabina de radio en vez de en un ecoso de dentista. Ah, sí, eso es lo mejor. La punta de lanza del material. Pero fue un tema que nos dio como un sonido nuestro, un sonido entre los tres. Estaba padre no salir con un tema de alguno de los tres, sino con un tema nuevo. Y jaló muy bien. Y luego otra canción, que es una balada, que compusimos entre los tres con César Miranda. Ok. Me está encantando. Ahorita vamos a regresar. Estamos aquí en Flow. Estoy con mi estimada Sasha. No se despeguen porque tal de pronto nos quedemos más acá, más intensos, más de músico, más nerds, más ñoñas. Perdón.